Por finales, las lindas me falen Las lindas finales, un mentiroso me falen Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Sé que no me quieres hay, si hay, hay Re-na-cúr si na-le-le Las lindas me falen Re-na-tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Tuviste el corazón, no vengas a pedir perdón Tanto que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso hay, dando dolores hay Dice que no me quieres hay, si hay, hay, hay Re-na-cúr si na-le-le Un mentiroso na-le-le Que no quiera si na-le-le Un mentiroso na-le-le Tuviste el corazón, no vengas a pedir perdón Tanto que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le En la tierra si na-le-le Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le Un mentiroso na-le-le Peña sin ti Un mentiroso na-le-le Es lo que no quieres y hay Dolemas dicen hay Que están semblentando si hay Si hay, hay, hay Es un mentiroso hay Dando dolores hay Sé que no me quieres hay Si hay, hay Reina por fin, alele Ya es un mentiroso hay En la tierra sin alele Un mentiroso En el corazón no vengas a pedir perdón Tanto que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Tanto que no quieres y hay Dolemas dicen hay Que están semblentando si hay Si hay, hay, hay Es un mentiroso hay Dando dolores hay Sé que no me quieres hay Si hay, hay Reina por fin, alele Ya es un mentiroso hay De una tierra sin alele De una tierra sin alele Un mentiroso De una tierra sin alele Perdiste el corazón no vengas a pedir perdón Tanto que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Por fin, alele Por fin, alele Un mentiroso hay Un mentiroso hay Un mentiroso hay Otro Tanto que me hiciste coger Lo que te pido Un mentiroso hay Un mentiroso hay De05 De20 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Take a deep breath. Gracias por ver el video. Gracias. Take a deep breath. 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 Dime, Take a deep breath. 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 Siento que me desnuda la mente Cuando me besas en la frente Dime si traigo manjas de miel Solo con tocar tus manos Puedo revelarte mi alma Dime si reconoces mi voz 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 Dime si reconoce Dime si reconoces mi voz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.